Yo soy Zaira La voz es joven de la cumbia, que suena de esta manera Para la gente de la radio, 104.1 No debemos de pensar que todo es diferente Un momento como ese queda en el mente Aún no se piensa en el verano cuando cae la nieve No deja que pase un momento, volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos vivimos ayer sin pararse Más desintimos las maletas antes de prender el viaje Tú no podías faltarme cuando falten cosas de alrededor Tú, hay de qué respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podías faltarme cuando falten cosas de alrededor Tú, hay de qué respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Para la familia de los músicos en el saludito En los estudios de sonido SAT Canta Zaira La voz Joven de la cumbia Sigue, 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 sigue Cumbia No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Niña, pero tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos vivimos ayer sin pararse Más que decimos las maletas antes de aprender el viaje Tú, no podías faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, hay de qué respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podías faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, hay de qué respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, 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 tú